¿Qué es José María Palleja Pintor? Soy José María Palleja Pintor, algunos de ustedes ya me conocen, otros no, y vengo aquí a presentarles una pequeña obra del año 2000 hasta el día de hoy. En su día estuve en el circuito del arte, pero por razones que no voy a contar ahora, pues me tuve que salir, me tuve que salir o me sacar, pero bueno, ahora eso ya no tiene nada que ver, ya no hay remedio. Ahora vamos a lo que vamos hoy por hoy. Como les decía, el arte es amor, dolor, viveza, sentimiento, sobre todo sentimiento, pues si una persona no siente el arte, es imposible que lo pueda comprender. Me explico. En el arte no vale todo, hay que tener unas bases académicas, y saber expresar lo que realmente se siente en ese momento en el lienzo, para que los demás también disfruten de lo que uno hace en ese lienzo. Si no, el arte no tiene ningún sentido. Si el cuadro es simplemente decorativo, a mí eso no me dice absolutamente nada. Como decía antes, el arte es vida y es dolor y es alegría y es sufrimiento, y perdonen que insiste en esto, pero esto es así, es así. La vida del pintor es dura, y hoy por hoy me siento ya más comprendido que hace tiempo, y me siento muy bien en esta vida, cosa que hacía un periodo de tiempo bastante corto, pero no sentía lo mismo. Para eso le tengo que dar gracias a buenos amigos que tengo a mi alrededor. Señores, no les quiero aburrir más contando mi historia de mi vida, que lo que aprecien mi obra, bueno, que sepan, que miren mi obra, por si la aprecian o no, y es cosa suya. Y sin más me despido, gracias por escucharme, que no lo suelo en cera muy habitualmente, y espero que les guste mi obra. Un gran abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!